El ayer es lo de hoy. Este domingo vuelve a ver... En México, el rock and roll se ve impactado por los vientos del cambio y su evolución hacia el nuevo movimiento del rock fue el semillero de grandes estrellas que hoy son leyendas. Y aquí el ritmo que cantaba el amor ahora le canta a la vida. Leyendas RMS. Vuelve a ver domingo, 15 de octubre, 9 de la noche. RMS. RMS.